Nicolás Fonseca ya está en Argentina para sumarse a River y brindó sus sensaciones al respecto. Hay que intentar ganarlo todo, había declarado el jugador. Este lunes, 1 de enero, Nicolás Fonseca viajó a la Argentina desde Uruguay para firmar su contrato con River. Luego de sus pertinentes chequeos médicos, el mediocampista de 25 años, que llega desde Montevideo Wadners, es el primer refuerzo en el año para Martín de Michelis, más allá del que el club ya lo había comprado a mitad de año. En un inicial contacto con la prensa, el jugador narró sus sensaciones al sumarse al millonario. Seguidamente, al ser consultado por las expectativas personales, Nicolás Fonseca respondió de manera tajante. Hay que intentar ganar todo, no hay otra vuelta y trataré de sumar de mi lado, había sentenciado el jugador. Imagino con ganas, después de lo que, bueno, se cerró a mitad de año, pero bueno, ahora se va a concretar un par de días para arrancar el Gran River, Nico. Muy feliz, muy feliz. La verdad estoy cumpliendo un sueño, bueno, con mucha gana, mucho sueño, mucho objetivo. Bueno, por fin llegó el momento. Se fueron jugadores importantes, Fonseca Pérez, que es un jugador que obviamente es histórico para River y en tu puesto. Se fue Nico de la Cruz, un uruguayo como vos, así que también llegaste al momento de transición para River. Sí, obvio. Se van jugadores increíbles, ídolos del club y bueno, nosotros que venimos tratamos de, nada, todos juntos remar del mismo lado. Obviamente se los va a extrañar mucho porque fueron historias de este gran club y bueno, como te dije, trae a aportar el granito de arena para todos los objetivos que hay que cumplir por ser River. Las expectativas, imagino que estar a la altura y pelear cosas importantes porque, bueno, River viene haciendo eso, ¿no? Sí, sí, como te dije, hay que intentar ganar todo, no hay otra vuelta. Entonces, bueno, tratar de sumar de mi lado. Estando en River también crecen las chances de que termine Bielsa, de poder llegar a la selección de Uruguay. Y bueno, seguramente, seguramente habrá más posibilidad, es un objetivo que tengo, es un sueño pendiente y vamos a ver en estos meses qué pasa, ojalá se pueda dar. River acordó a la mitad del 2023 la llegada de Nicolás Fonseca para reforzar el mediocampo, pero el jugador se quedó seis meses en Montevideo para terminar el año con su equipo. Por el 60% de su pase, River acordó abonar 2.257.000 dólares y la primera competencia que jugará será la Copa de la Liga. La partida de Enzo Pérez le dará sin dudas más chances a Nicolás Fonseca, quien llega como el primer refuerzo de River y deberá adaptarse al grupo rápidamente y luego al fútbol argentino para tener continuidad. Además, tampoco renovó por ahora a Bruno Zucculini, a quien ya se le venció el contrato, y seguramente no seguirá en el millonario. El 5 titular sería Matías Graneviter teniendo en cuenta esto. Y a vos, ¿qué te genera la llegada de Nicolás Fonseca? Déjame en la caja de comentarios, espero que te suscribas a esta gran familia millonaria que poco a poco vamos creciendo. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima.